Estos son los argumentos de los diferentes miembros del gobierno, ya que Elisa es del Partido Popular de Madrid, le damos primero a ella la palabra. Millones de gracias. Ahí, ahí, con fuerza. Bueno, vamos a explicar aquí varias cosas, vamos a ver. Yo estuve ayer en el acto de Bolivariano, que se presentó una exposición con fotos de Venezuela para mostrar a todos los madrileños la realidad de lo que se vive en ese país, que invitó a todo el mundo a la Puerta del Sol a visitarla porque es al aire libre. Son unas fotografías reales de lo que pretende este gobierno criminal, porque es ahora actualmente una organización criminal, según el informe de la UCO. Pues eso es lo que nos quieren llevar, a que pasemos penuria, a tener una red completamente de votantes pagados, mantenidos por este Estado opresor en el que vivimos. Lo que pasa aquí es una cuestión muy sencilla. En primer lugar, el novio de Ayuso se defiende solito. No tenemos por qué pagarle la defensa a todos los españoles, como está pasando con el caso de Begoña Gómez. Para empezar, para continuar, Pilar Alegría habla de absentismo laboral. Absentismo laboral el que hizo el presidente Sánchez cinco días de reflexión para urdir las tretas que está haciendo. En este momento intentar dar un golpe de Estado de soslayo a la espalda de todos los españoles. Así que absentismo laboral el que practican ellos. Un gobierno que ha cesado a 44 ministros, un gobierno asolado por la corrupción, que están de excrementos hasta el cuello. Esa es la realidad del gobierno de España en este momento. Es que no caben más, no caben más. O sea, entre Coldo, Aldama, Álbalos, las maletas, los lingotes de oro, la coca, prostitutas y demás, esto parece narcos. Estamos en la serie de narcos. Pero absolutamente, esto es el gobierno de España barra. Entonces, sinceramente, que vengan a atacarnos a la Comunidad de Madrid, a la presidenta Ayuso, que durante cinco años lleva soportando injurias, calumnias, que se le diga de todo, que si dónde vive, dónde deja de vivir, que si su pareja, qué tal, que tiene que hacer un casting de la izquierda para escoger las parejas a la gente que estamos en la derecha. Pero esta gente, ¿quiénes demonios se creen? Una persona que, oye, pues ha tenido un problema con Hacienda, como lo puede tener cualquiera que sea trabajador en este país o que sea autónomo y que en cualquier momento te pueden meter en una inspección que te quieren crujir y, oye, pues que se solucione. Y por eso es Ayuso criminal. Pero es que esta gente está tarada. Como no saben cómo sostenerse, atacan a la presidenta Ayuso. En el Partido Popular no hay ningún problema. Lo que sí, Ayuso lo ha explicado. A mí me han injuriado, me han calumniado, me están atacando personalmente, atacan personalmente a mi pareja. Es que me injurian y me calumnian en el Congreso de los Diputados y pretende este señor sin vergüenza que me reúna con él. Pues no me voy a reunir. Pues me parece muy bien. Porque no es lo mismo las circunstancias que tienen otros presidentes autonómicos a las circunstancias que tiene la presidenta Ayuso que está haciendo, sinceramente, de muro de contención de las políticas fascistas, sanchistas, que nos quieren aplicar en España. Y ahí estamos desde la Comunidad de Madrid batallando con una batalla ideológica superpotente en contra del comunismo que nos quieren imponer. Repito, Bolivariano, en la Puerta del Sol, que vaya la gente a verlo. Eso es lo que quiere la izquierda con nosotros. Nos quieren muertos de hambre. Nos quieren con una tele chavista donde salga Maduro 2.0, alias Sánchez, a darnos sus discursos. Esa es la desgracia a la que nos quieren abocar. ¡Gracias! ¡Gracias!